¡Vamos a ver si hoy, domingo, a las once de la noche me dicen algo! ¡Vamos a ver! S24, buenas noches. Quiero saber el saldo de nuestra caja de ahorro. Con Oasis. Usted llama a S24, nuestro servicio de atención telefónica, y obtiene información bancaria y no bancaria las 24 horas del día, todos los días. ¿Está bien, es así? A ver, ¿a cuánto cerraron ayer las acciones de la WPP en la bolsa de Nueva York? ¿Usted quiere decir WPP? 55 dólares, señora. Y dígame, ¿cuál fue la temperatura de ayer en Estambul? Ya sabía que me iban a dejar colgada. Estambul, 38 grados, señora. Otra pregunta. Hace dos días que mi gata no come. ¿Pero cómo que no come? ¡Come, come! ¡Un lechón! ¡Está bien! ¿Qué puedo hacer? ¿Que me da con el veterinario? ¿Me da con el veterinario? Sí. Con Oasis, usted no solo tiene información, sino también orientación profesional telefónica las 24 horas. BNL Oasis. Una vida mejor para usted. De la Banca Nacional del Laboro. La Baja.